Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro, que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Y hoy, pues no podía faltar en este escenario, alguien que surgió en este programa. Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso, desde que ganó un festival. Cada vez que salía el escenario se le cerraba la garganta. Y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo. Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte. Pero era patadón para que saliera al escenario. Porque si no, no salía. Así que salió a cantar muchas veces. Logró muchos triunfos. Y hoy tenemos con nosotros a José. 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 Muchísimas gracias, padrino. Señoras, señores, muy buenas noches. Es un privilegio para este servidor estar una vez más aquí. En este programa al que le debo tanto. Durante estos 28 años he contado con un amigo para iniciar mi trayectoria. Y para mantenerla 28 años a través de su programa. Le deseo lo mejor del mundo a él, a toda su familia y a todos ustedes como siempre. Y aquí está esta canción que él me pidió que yo le regalara esta noche. Amar y querer del maestro Manuel Alejandro. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende seguir, el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, a todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, a todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, a todo lo da, a todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Me da coraje verte, igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente Me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco, y se me va la vida Al ver que te acarician, delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte Como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás, para nunca jamás Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar Me da coraje verte, igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente Me da coraje verte, después de una mañana De loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco, y se me va la vida Al ver que te acarician, delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte Como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás, para nunca jamás Y jamás separarnos jamás, para nunca jamás Quiero perderme contigo, quiero perderme contigo Como las aves en la noche, como las aves en la noche Como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás, para nunca jamás Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte Que difícil es, cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz, y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida Así me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú no me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida Así me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor, que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para saber si me necesitas Oh, me olvidas Tiempo para saber si me necesitas 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 Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tienes siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? No me habrá borrado de su corazón Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego desp halfublad Más luego despierto, tú no estás conmigo Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Te vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelve ensalada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Y en las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Las que ríen Las que ríen Las que lloran Las que sueñan Las que sueñan Las que aprenden Las que aprenden Las que enseñan Las que viven con los pies Sobre la tierra Las tranquilas Las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero de verdad. Me he enredado tanto en amores, que he querido sin medida. Siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida. Me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno, tiene cara de mujer. No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. Las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan. Las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo, yo las quiero. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. A veces te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Tú eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Sigo más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor, sin pausa, y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar. Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor, sin pausa, y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos. Quiero perderme contigo, tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Para nunca, jamás, para nunca, jamás, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Para nunca, jamás, para nunca, jamás, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido, y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos, y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar. ¡Gracias! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sirva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Y hoy, pues no podía faltar en este escenario, alguien que surgió en este programa, que desde muy chiquito se ponía muy nervioso, desde que ganó un festival, cada vez que salía al escenario se le cerraba la garganta, y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo. Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte, pero era patadón para que saliera al escenario, porque si no, no salía. Así que salió a cantar muchas veces, logró muchos triunfos. Y hoy tenemos con nosotros a José, José. Muchísimas gracias, padrino. Señoras, señores, muy buenas noches. Es un privilegio para este servidor estar una vez más aquí, en este programa al que le debo tanto. Durante estos 28 años he contado con un amigo para iniciar mi trayectoria y para mantenerla, 28 años a través de su programa. Le deseo lo mejor del mundo a él, a toda su familia y a todos ustedes como siempre. Y aquí está esta canción que él me pidió que yo le regalara esta noche a amar y querer del maestro Manuel Alejandro. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende seguir, el que ama su vida la da. Y el que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amor no conoce el final, es que el amor no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la paz, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amor no conoce el final. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero, prefiero renunciar Prefiero, prefiero renunciar He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sirva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos